La crema innata de la televisión estadounidense se reunió para reconocer los mejores trabajos del último año en la entrega número 68 de los premios Primetime Emmy 2016, bajo la conducción de Jimmy Kimmel. En reñidas ternas entre actores y series de diversas productoras como NBC, HBO y Netflix, se aplaudieron trabajos como los de Maggie Smith en Danton Abbey, Sarah Paulson en American Crime Story y el de Romy Malik en MR Robot. A través de nuestro Twitter te compartimos todos los detalles, y también, pudiste votar por tu serie favorita. La mayoría votó por Game of Thrones, que resultó la ganadora como mejor serie dramática. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.